En el dominio de las tornamesas El famoso Pantera DJ Frecuencia México Oye hermano, a mi me importa algo pegadito Algo para sanmulear a la nena Tú sabes, para gozarla ¡Suéltala! ¡Ay caramba! ¡Suéltala! Oye hermano, a mi me importa algo pegadito Oye hermano, a mi me importa algo pegadito Fuerte, 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 fuerte Frecuencia México Me, me, me Me, me, me No sé lo que estás sintiendo, pero yo me estoy muriendo No aguanto más bailar contigo Y perdernos esta noche Bailar contigo, sé que por tener nadie más Bailar contigo, en la arena y los tambores En esa llave que siente mi alma ya se hace conmigo Frecuencia México ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y yo, hablándote sin mirar Y yo, no sé lo que estás sintiendo, pero yo me estoy muriendo No aguanto más bailar contigo Y perdernos esta noche Bailar contigo, sé que por tener nadie más Bailar contigo, en la arena y los tambores Sube y baja y yo te lo rozo Ay, carota Sube y baja y yo te lo rozo Sube y baja y yo te lo rozo Sube y baja y yo te lo rozo Vamos a jugar el goloso Sube y baja y yo te lo rozo Vamos a jugar el goloso Sube y baja y yo te lo rozo Vamos a jugar el goloso Sube y baja y yo te lo rozo Vamos a jugar el goloso Sube y baja y yo te lo rozo Rosso, 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 rosso Yo te lo rozo Rosso, 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 rosso Jotero Rosso, 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 Rosso. Vamos a un lado, bolonso. Sube y baja, Jotero Rosso. Sube y baja. En el dominio de las tornamesas, el famoso Pantera. Aquí ya hay tu tiburón. 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 ¡Ay, caramba! Frecuencia México ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!